Es la presentación del campeón de la Liga LFA Caliente.mx, caudillos de Chihuahua recibiendo a los jefes de Ciudad Juárez en el Estadio Olímpico de la Watch. La primera ofensiva era justamente para Chihuahua con Jeremy Johnson en los controles y de inmediato con su especialidad el circo aéreo en primer gol y después conectando con el recién llegado de los Reds aparecía Denzel Strong para darle los primeros puntos de la temporada a los campeones y ponerlos al frente. 7 por 0 abriendo rápido la pizarra el equipo de los caudillos más por parte de Chihuahua otra vez Johnson al aire el pase completo y 6 puntos más. Ahora conectando con Malika Stanley, 25 yardas en esa conexión y era el 14 por 0 así que Chihuahua iniciando con todo su poderío el partido. El equipo de los jefes que quería sacar algo en los primeros 15 minutos este pase con Jalen Reeder era bueno Perkins buscaba por donde le presionaban y le zafaban ese balón así que la defensa de Chihuahua forzaba el fumble y no había nada para el equipo de Juárez. Ahora Chihuahua por tierra en el segundo cuarto tampoco había mucho avance insistían por la misma vía ahora parecía que era buen avance sin embargo soltaba el oborde y Petius Dixon recuperaba esa bola y avanzaba para dejar en buena posición a la visita Perkins. Perkins que buscaba con 5.37 en el segundo cuarto alargaba la jugada la hacía personal duro impacto pero movía las cadenas más por parte del equipo de Juárez ahora se encontraba de frente una muralla azul Perkins. Perkins era capturado así que tenían que buscar el gol de campo con Ortiz de 32 yardas el balón se iba desviado y no había puntos para Juárez así acababan los primeros 30 en el tercer cuarto este despeje que medían mal y el equipo especial de Ciudad Juárez hacía buen trabajo. Jeremy Johnson que buscaba otra vez buscando una conexión larga sin embargo se equivocaba y aparecía O'Neal para robarse ese oboide y dárselo a los jefes Perkins quería aprovechar esto y lo conseguía consiguiendo el touchdown con Robert Johnson y así los jefes rompían el cero para colocarse en la pizarra a una anotación. Robert Johnson le daba los seis puntos otra equivocación por parte del equipo de los caudillos y era el pick six Troy Leffengen consiguiendo los seis puntos y Ciudad Juárez se metía de lleno al partido con esta anotación. Otra vez Johnson era interceptado 14 por 12 últimos 15 minutos y ahora la pifia era por parte de la visita se equivocaba jefes balón suelto venía caudillos que quería despertar Johnson por donde hacia el otro lado pase cruzado solo aparecía Fernando Olivares y un touchdown oportunísimo para el equipo para el equipo de Chihuahua ya que con esto lograban despegarse un poco y así retomaban ampliaban la ventaja todavía en el último cuarto 637. Vence Leffengen con este pasecito se iba avanzando gran avance para quedarse cerca de la yarda 10 y con 335 querían ya poner cifras definitivas ahí le fallaba el toque a Johnson. 2'38 otra vez al aire y ahora sí encontraba destino en las manos de Terry Robinson y era el touchdown que aseguraba la victoria para el equipo de caudillos 28 por 12 ganó el campeón sobre los jefes.